Han hecho más de 1.200 análisis, hoy estamos completando este barrio rural, que es Santa Teresa. Hasta ahora las estadísticas indican que el 97% de los casos dan negativo y un 3% da positivo, lo cual es una buena cifra, pero siempre hay un margen de un 25% de sospechosos que hay que hacerle hisopados y luego en los días posteriores se sabe el resultado. Por eso ahora tenemos ya los resultados de la semana pasada y podemos decir que solamente el 3% dio positivo. Es un buen dato, digamos, a nivel estadístico y epidemiológico también, ¿no? Sí, porque hay que hacer este barrio, esta investigación, para saber hasta dónde va llegando el virus, para actuar rápidamente, para tomar las medidas de prevención y para bloquear todos los efectos que pueda hacer. Mientras más temprano se detecta todo esto, más rápido y mejor se puede trabajar en materia sanitaria. Lo escuchaba el otro día el ministro de Salud pidiéndole a la gente un esfuerzo más en cuanto al compromiso, el cumplimiento de las normas sanitarias. ¿Cómo ve a la ciudad y cómo ve a la gente? Yo creo que todo el mundo tiene el compromiso. Lo que pasa es que son muchos meses y está pasando en Europa en este momento. Ustedes están viendo que... Hoy hablaba con gente que estaba en Europa, de la colonia, en un Zoom, me dicen que está triplicando los casos de la primera ola y que nadie quiere cumplir porque están todos cansados. Entonces, es una situación muy compleja. Yo espero que la vacuna llegue rápido para que ya no tengamos una segunda ola y podamos despegar tanto económicamente y socialmente. Ayer hablaba con el intendente también de La Granja. Están proyectando, después de lo que dijo Calvo, la cuestión turística. ¿Cómo la vea Colonia Carrolla este verano? Vamos a trabajar con el sector privado en armar una propuesta integral que nos permita trabajar en el interno. Muchas gracias.